Bien, buen día. Vamos a dar comienzo al acto de presentación y apertura de propuestas de la Comunicatoria Estatal de Autelar 013, que es el Comisión de los Paquetes, que se van a ejecutar con recursos federales. En nombre del arquitecto José de Jesús Altamira Costa, Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, un servidor, Marc Antonio García Ángel, Director de Licitación y Control Financiero Gráfico, la más cordial bienvenida. Y nos acompañan en esta ocasión compañeros de... La Coordinación de Planación de Ricardo Castellano. Felicitaciones. Hola, arquitecto Renato Macías. Y compañeros, bienvenidos. Gracias. Vamos a dar inicio a la apertura del paquete 33, que es la rehabilitación del pavimento mediante reciclado el sitio en caliente de la carpeta asfáctica con tren de pavimentación en la avenida Juan Pablo II, tramo Boulevard San Marcos a Universidad Tecnológica de Aguascalientes. Tenemos 16 visitantes inscritos, de los cuales 5 presentaron su propuesta. Gracias. 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 Buenras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jaime Valerio con 11.600.302 pesos con 81 centavos. Seguirá Transportes, Maquinaria y Construcciones con 11.690.166 pesos 24 centavos. Constructora Compresa del Centro con 12.182.555 pesos 31 centavos. Y por último, S.U.V.C. S.A.D.C.D. con 16.550.660 pesos 41 centavos. Las respuestas se van a recibir para la revisión de la revisión. En la noticia del anexo correspondiente les comento que el fallo de adjudicación va a ser el día viernes 22 de diciembre en punto de las 14 horas en la sala de febrero. Viernes 22 de diciembre, 14 horas. Gracias. 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 Gracias.